Tic, tac, tic, tac Sonido de Empezanding Directing Tic, tac, tic, tac, tic, tac Eso va más rápido, tic, tac A ver, habla, habla Hola A ver, a ver Hello Tic, tac, vale Parece que el audio se está bien, el directo ha arrancado A ver, comprobemos Vale, parece que el audio se está bien El directo, vale, parece que esto va bien Entonces ya Iniciando ¿A qué vamos a jugar hoy? A un juego muy raro, ¿no? Hoy es un juego muy raro, sí, correcto Resident Evil 6 Máxima emoción A ver Aquí esto no arranca Tan, 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 tan Qué pesados son los preparativos, oye Sí Ahora Ahora le dio por Vale Parece que en principio coge el juego Vale Hay un trocito que no ha cogido bien como la última vez O 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 Así que ya Vale Nos quedamos ahí en la parte de la moto de Jake Sí, sí, es la cuarta parte Vamos para la cuarta parte Chom, 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 chom Campar Continuar partida Que pasada de juego Resident Evil 6 Resident Evil 6 Resident Evil 6 Norby saluda con lo siguiente ¿Dónde estabas mal nacido? Eh, Pepe, otra vez Vea cómo te expliquen otra vez Espera que me ha vuelto a saltar un puto aviso del ordenador Y me ha sacado del juego Oh, oh, graciosos Aquí pone, vale Dime dónde me voy atrás A campaña Buscar partida en línea Si sabes, ¿no? Tendría que recordar Espera a ver Pulsa cualquier botón Un día en el sótano sin comida Dice Norby Estás ahí con Mariano, tío Que es un absoluto crack No para de pedirme No para de pedirme trabajo El de Argentina Es alucinante El tío es bueno, ¿eh? Es bueno A ver, sí Jugar Parámetros gráficos Jugar Jugar Campaña Chapas Otros Campaña Sí, buscar partida en línea Debe estar por ahí Pero, ¿qué? Continuar partidas Unirse a una partida Unirse a una partida, sí Vale Ok, te voy a decir Con que te tienes unir, ¿ok? Sí El cooperar La ubicación es mundial Espera, espera Antes tengo que coger Vale Dificultad Aficionado Aficionado Luego, ¿qué más te preguntas? Ubicación Ubicación mundial Mundial Y ya está ¿Qué más te preguntas? Partida rápida Partida personalizada Personalizada Vale Y ahora tengo que volver a coger opciones Aficionado Seleccionado ¿Ah, no, qué? Ahí está Dale aficionado Campaña La de Jakey Jakey Sherry Pero la 4 Elige la 4 Jakey Capítulo Perfecto Ubicación mundial ¿Verdad? Ubicación mundial Propósito de invertirme Vale Fuego amigo cualquiera Sí, déjalo cualquiera Y ahorita le das a buscar Espérame que creo la partida ¿Lo dejo Fuego amigo Dejo cualquiera O dejo Cualquiera Cualquiera Mejor que no haya Fuego amigo, ¿no? Pues dale desactivado Es que yo lo tengo aquí desactivado Pero con cualquiera Te te voy a buscar Una partida Con cualquier cosa Ah, entiendo Vale Munición No puedes tener munición infinita Sin otras cosas Así que no Desactivado Caza de agentes Desactivado ¿Cuántos nos lleva el narigón? Lleva dos hechas Está empezando la tercera Lista, dale a buscar Dale a buscar Sí, estoy aquí buscándose Aquí estás Divertirme aficionado Conectando con Los bombos Es una máquina No voy Va casi a web diaria El tío Guau Acción Acción Me aseguraré Estaremos ahí pronto ¿Qué ha dicho? Bien, ya tenemos las coordenadas Está cerca Oh oh Genial Acárrate Chorte, Pepe Ya Ya Están intentando ametrallarnos Sí, gracias Ya lo he oído Dios sabe Cómo vamos a salir De esta Dios mío No puede ser tú Jake No Acelero y ya está O Sí Acárrate bien Dios mío Esta ciudad se está yendo al infierno Esta ciudad se está yendo al infierno Oye, dispara esa cosa Anda Esto empieza a ser doloroso La próxima vez robaré una limusina No 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 puedes parar Agárrate tan fuerte como puedas ¿Cómo sigue manejando mi margen? Espera que no te oigo con la moto Me hiciste chocarte Pepe Bueno Aquí no ha habido Jake Es que vamos a morir Ya lo sé No nos hagas chocarte Pepe Hostias Que no veo bien ahora No veo Jake Hijo de perra Cita sea Hostias No puedo más Sí que puedes Ya voy No voy a caer Pepe ¿Qué? Estoy en ellos Estoy en ellos Ahí está Joder Dios Perdón Perdón Me he tragado Algo típico Por leer el comentario de Norby Ah, qué bien Entonces tendrá para comer Ay, qué bobo Dice Norby Joder Buena recepción Joder, qué hijoputa Vamos Para que la rescatas Y después la matas Dice Norby Buena pregunta Es que Intentar hacerlo Sí Buena recepción ¿Dónde están los coches? Quiero decir Es que es que las balas No juegas Te lo juro No sé cómo me ha salido eso Oh, oh Ok, yo me encargo No puedes matar a los de adelante Sí No puedes matar a los de adelante Tienes que adelantarte Y esperarte Y esperarte Tienes que adelantarte Y esperarte El helicóptero ha vuelto Fuera Agárrate Vamos, fuerte Ahí voy, ahí voy Vamos, fuerte Vamos Vamos, fuerte Vamos Voy, voy Oh Quitad, hijos de puta Quitad, hijos de puta Hijos de puta Quitad Uf Se pegamos Joder A ver Coño, no jodas Uf Uf Oh, Dios Mira ese Pepe Uh, Dios mío ¿Viste ese manejo De la De ese control? Me llaman el control El control Sí, sí Si hay alguien Si hay alguien delante Tú puedes parar Tienes que adelantarte Y para que pueda Vale, entiendo Pero es que no puedo ver Quien está delante Solo puedo ver Me está atrás Es que no hay nada Adelante Ni pu... Ahora sí No jodas No jodas Oh oh Pepe, el sol es esquivar carros No juegas No sé qué pasa No lo he visto Uber motosimulator Dicen Orbi Un motor de un leito Y te Uy, tienes que subirte por los coches ahorita Pero... Subir por los coches Como si no tuviéramos ya bastantes problemas O por la rama Esquívalos, esquívalos Y súbete por la rampa del este Ahí me marca algo Me marca algo Sí, sí Tienes que llegar a la rampa del coche Que están lanzando los Entiendo, creo que lo veo Creo que lo veo Sí, sí Tienes que subirte a esa rampa Vamos, de hecho Vamos, Pepe No me voy a tirar nada No me voy a tirar nada No me voy a tirar nada A la rampa Ya no tira nada Acabamos de pasar por el sumo del helicóptero Qué guay Soy un crack Qué guay Dale B V V Sí, sí Pero cuándo, ahora Sí, ya ahorita Me está cargando dificultad en el nivel Sí, sí Estaba cargando ¿Estás bien? Creo que sí Vamos ¿Me hablas en serio? Esta parte está bastante interesante Vale Tenemos que disparar y destruir ese helicóptero Espera que no te oigo Y sus boy scout también están aquí Jake Ok, pero esa es la misión Disparamos y destruimos helicópteros, ok? Vale, pero ¿cómo? ¿Qué puede ir? ¿Y cómo? No necesitamos su ayuda Tampoco se la he pedido Espera que no te oigo nada No lo sé A lo mejor se ha desconfigurado No podemos parar No, no estoy conmellado, es ven ¿Están conmellados acá? Sí Que no te oigo casi ¿Cómo se corre? ¿Por qué no puedo correr? Es que no espacio, por eso que no se pasa Ah, con espacio Joder, qué imbécil Creo que estoy sin munición Sí Recoge la munición Son unos puntos Rojos R Tenemos que subir A lo mejor Coño, ¿para qué no puedo coger esta munición? Caen como los Acabaremos con este desastre en un santiamento Pero Ese era el ántimo No, no, no me alegro Tienes que subirte en esa cosa Eh, ¿en cuál? ¿Cómo que cae? Por fin Vale Es que no digo nada Joder, qué alto está Cojones, se desconfigura esta mierda Tengo que subirme donde ahora te oigo Repetí, tienes que subirte Y no una cosa que ahorita cayó ¿Eca vez te acabes? ¿Me ves? Sí Aquí sube, te lo saco Y si hay un recorrido Me tienes que bajar estas escaleras Sigue el recorrido Y bajame las escaleras Tengo que subir, creo Ajá, sí, sí Tienes que subir Si no está marcando el recorrido El recorrido ¿Por qué te bajas? No lo sé Lo siento Ok, espérate Antes de seguir Espérate Necesito recordar los controles Coj mierda Saco Yo también A ver si puedo 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 Espera, voy a configurar audios ¿Vale? Sí, sí Configura audios No, mira Está abajo Tengo el sonido La música al 10 Efectos al 42 Lo voy a bajar los efectos Sí Venga, el 29 Y las voces Las voy a bajar al 55 Vale, y yo ahora como se cogía aquí ¿Vale? ¿Cómo se cambiaba de arma? Uno Con F sacaba las bombas y granadas Y con la red del ratón sacabas armas Correr es espacio Agacharte es correr Esquivar Dar una Esto para el frente Tengo la magnum Hostia, ¿qué haces? Estoy recordando los controles No gastes balas A ver, voy a ver si hay cositas por aquí Este es el salto que está como lo has hecho Dos, dos, y avanza desde adelante Dos, y más, y más, y más Hostia, ¿cómo? Luego si corres y apuntas En la punta Te deslizas ¿Cuál es la sufrir en unidos? Ok, ya que recordamos Continuamos Y si no mantienes aplastados ¿De qué haces en el suelo Y disparando desde abajo? Tengo una portada del juego muy guapo Dice Norby Jaja, la aplasta Dice Norby Sí, me he caído encima No sé cómo tiene Paciencia No sé, yo he visto que ponía espacio bajar Y he bajado Y he estado justo debajo ¿Le das? Continuamos Ah, vale, perdona Se me había mirado este detalle Con permiso Sí, adelante Tú siempre adelante Esta parte creo que es divertida O si tenemos que derribar helicópteros ¿Qué es esto? Y ahora esas cosas sobre las escaleras Pero vamos a derribar los helicópteros O sea, no las ignores del todo Si te disparan Pues obviamente disparles de cuenta Paso de coger todo el día Voy a acabar con ese helicóptero ¿Cómo? ¿Con qué? Sigue No te oigo, sigue altísimo el juego Pero altísimo No te oigo, perdona No le va demasiado ¿Tienes esas cosas para saltar? Le enseñamos a hacer Del otro lado Ya, ya, pero es que no te oigo Tienes que subirte a destruir los helicópteros Súbete a destruir los helicópteros Esto es el único que se puede ¿Biercomender equipada para modo? Uff, ¿qué coño es esto? Botón derecho y E Para con Biercomender equipada A ver Sí, también puedes esquivar balas explosivas Vale, ahora no sé qué hacer Ok Tienes que derribar los helicópteros Creo que yo no tengo balas explosivas ¡Ostras, me atacan! ¡Me atacan estos bichos! ¡Tienen disparles! A ver, tengo que buscar por ti ¡No te bajas! ¿Por qué estás abajo? ¿Tienes que subir? Vale, me decía de bajar No, no, con que te diga bajar No se explica que tienes que bajar Venguete, subo en el mismo lugar de antes Tienes que extender el helicóptero de arriba ¿Te aseguro que extiendan el helicóptero? Vale, y ahora ¿dónde? ¿Qué tengo que hacer? No estoy segura Porque tienes que tener Así que puedes usar un helicóptero Bueno, voy a subir Voy a subir todo lo que pueda Vale, ahí veo que hay que seguir subiendo Ah, tienes que ayudarme aquí Tengo que subir ahí ¿Por qué me tienes que ayudar aquí? Ayudarte ¿dónde? Aquí Ok, a ver, porque te va ¿Qué creo? Supongo Para que te pueda ayudar Con los helicópteros Vale Dime que hago A ver, 20 para acá Bajo otra vez Perdón Ahí estás tú Y como llegó hasta ahí Baja Te creo que tienes que ser Con los caleros A ver A ver Debe cierto Aquí estoy Te veo por ahí Hay que subir Vale Ok Aquí les ve La portada Talda cuatro horas Dice Narvi Vale Y ahora Ahí está Ayúdame A subir aquí Pero voy Entiendo V Tenemos Esa El helicóptero Nos dejate bajo Estas escaleras Debajas Estas escaleras Estas escaleras Yo te voy a que las escaleras Sí, sí Ya estoy subiendo Y aquí agarra Esta munición Te va a dar munición Explosiva Con la munición Explosiva Con la munición Explosiva Tenemos que Destruir los Los helicópteros Me deja coger plantas Pero no me deja coger Esta munición Pues eliminar Y eliminar Se ocupa la munición Y Los tiran Disparan Cúbreme No sé Que puedo eliminar De eliminar Esto Espacio Aceptar A ver Si ahora puedo coger Donde está La munición De los huevos Esto es un trofeo Sigo sin poder Coger la munición Roja Con la munición Explosiva Le disparas Al helicóptero No sé dónde La munición Explosiva Es esta Roja Munición Notan Pues ahí Pues ahí tiene que decirte La munición Cuál es Munición Explosiva Ahí tiene que decirte Cuál es Vale ¿Y qué arma Tengo que coger? Es la Veer Commander Y tienes que Cambiarla Agarras la Veer Commander La tengo Ajá Y la apuntas Y la cambias Con E Cambias a la Versión Explosiva Con las Vales Explosivas Tras apuntar ¿Verdad? Ajá Apuntar ¿Y dónde está El helicóptero? El helicóptero Está en punto rojo De ahí arriba Vale Tengo que esperar A que se marque Hostia Te lo he descargado Ya Tienes que esperar Que aparezca Vale Tú también Vamos a trabajar Otra zona Para que sea más fácil De dispararle Voy a bajar Otra zona Te sigo Te sigo Sí, sí Sígueme Sígueme Pero Ya te has bajado Sí, he bajado Sí, he bajado Donde estás Ahora bajé A las siguientes escaleras Te estoy viendo La primera Agua ¿Dónde te lo mal? No, no sé Norby Ahora te digo ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está ahí Pero joder Ahora no le puedo dar Hasta demasiado arriba Ahora Ahí está Bueno Creo que lo has hecho Tú Este es malo No No sé En el que nos encontramos Aquí Con los monstruos Sin antes No recuerdo Que te lo explico Si No lo crees ¿Por qué? Por nada Supongo que simplemente Le caigo mal Venga, por tú, Tarnorbi A ver, cargando No va a ser el objetivo Recarga, aquí yo te hago el que tienes siempre que recargar Estoy con la metralleta, ¿no? Pero a ver qué armas tengo Puños, 88 Estoy con la metralladora ¿Qué es la Commander? Vi el Commander Rifle de francotirador Elephant Killer La pistola que no tengo munición Vale, pues metralleta Vi el Commander Estoy limpiando inventario Ok, ya está Limpiando inventario Bueno Tendré que plender la PC FAC Bueno, pues en otro momento, Norbi ¿Qué es lo de los? Un aparato se cuesta unos 15 millones de dólares Sí que es responsable el terrorismo Tendrá el venganate de petróleo Es una de las que En mi país empieza que es el diosame El que provoca la mayoría de problemas del planeta Tengo cinco de salud ¿Tienes cinco de salud? ¿Pues puedo servir? ¿Cómo activaba para activar me la L1? ¿Cómo activaron lo de la salud? Así espacio o espacio O sea, no es uno para curarte Si ya lo tienes almacenados con uno Sí, pero todavía no está almacenado Ahora está almacenado Y tengo dos, ahora sí Perfecto Estoy alucinado de que me ha salido Bastante bien lo de la moto Tenemos que pasar Tenemos que pasar Sí, claro No vamos a ir a la América No somos los malos, Jake Oye, esos terrenos también han usado armas biológicas en nuestro país El mundo entero se va al infierno ¿Qué quieres salvarme? ¿Qué quieres salvarme? Oye, mierda Sin presiones, ¿eh? Hola Hola ¿Cómo perdona? Creo que nos acercamos a un jefe Oh, no, Dios no No quiero tener miedo Pero lo tengo Cuando hablen casi intentes hablar Porque es que ni te oí Dime, ¿qué me has dicho? No te oigo No sé por qué está tan alto el puto jugador Está altísimo, coño Qué puta Me habías dicho No avances, no avances, espera, que no se haga una primera, que no se haga por primera No avances, por favor A ver, espera ¿Dónde me pongo? No, ya, ya, ya Ya voy a avanzar De hecho, nomás quería hacer eso Ahí está, continuamos Aquí hay munición A ver Estos teairá no por más No, ya, 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 ya no hay unas escaleras por aquí tengo que hacer cosas las cosas en estos días no sé por qué creo que tengo que ir por aquí si tú no tienes que hacer estas cosas abre la puerta, abre la puerta tienes que abrir nuestra puerta ya está voy continuo ahora dame la recompensa siempre es bueno matar enemigos y te dan recompensa listamos cojo de algunos recompensas cojo recompensas ahora me he perdido que está oscuro qué putada no irte bien espero un momento voy a bajar los efectos de disparos y sonidos si, tal vez no es que afecta bueno, no, es que es cuando no te oigo entonces, espera, espera un momento si escape los controles de audios ajusta el volumen de la música esto no ajusta el volumen de los efectos especiales es esto, verdad lo tengo un 29 voy a acabar no yéndolo 23 pues mejor cambia pues fuera del juego puedes cambiar que el disco se escucha más alto que el juego sí, pero creo que eso ya está a ver un segundo no, estás al 100% bueno, vamos a ver qué tal así al 200 estás por 100 vamos 200% vamos a intentar y tú qué tal Norby are you happy this way? aquí, cuidado que va a haber algunos caminantes por el sol igual que Norby ¿dónde? vale, dime joder, me equivoco siempre con esta tecla y eso, eso pegó que ir hacia la puerta hacia la puerta espérate, no, espérate no, te vas a eliminar tener estos enemigos aquí quiero eliminar los enemigos primero por su atención a ese no les parezco si de esa forma no les parezco no tiene sentido vale y no recibe daño hasta que evolucione esas cosas horrendas que se transforme vale no hay que ir hacia esa puerta si hay que ir no más revisando mi inventario espero la puerta ya está abierto vamos cojo cositas hay un arma si es la escopeta creo que la siguiente arma es la escopeta necesito que guardes las balas para el jefe el jefe es muy fácil de matar con la escopeta vale perfecto me acabo de perder espacio vale ostia me encontré un tesorito si baja mira baja a lo mejor tienes algo en este cofre no lo había visto estaba medio oculto ¿lo ves? si me dio puntos de habilidad estoy solo dice Narvi como que estás solo espera acabo de perder es que leo el directo y pierdo la orientación subir ¿verdad? aquí hay una ya la escopeta es aquí la ves aquí de este lado en este loco ¿dónde? en este loco está la escopeta agárrala con permiso ahí te debe aparecer la escopeta me aparece sí la veo R escopeta también debe aparecer te malas por acá cuando estoy llegando a aparecer te malas de escopeta déjame ver si ya tengo puestas aquí aparecen unas balas de munición 9 milímetros estas no verdad pues no es que tú solo buscas las escopetas son verdes escopeta creo que tengo 8 no tienes más balas ok entonces si la que va a gastar más balas escopeta con el jefe por ahora no usas por ahora no usas las balas hasta que llegue el jefe no sé cuántas tengo creo que tengo 0 de escopeta no, no, no tienes 0 tendrás 8 bueno, aquí saltas vámonos espérate que ve no jodas ¿qué ha pasado? te has caído me he caído ya viste es muy ¿qué pasó? te has morido ¿qué pasa? te vas a preguntarme si estoy hey ¿qué ha pasado? ¿qué ha sido esto? 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 ay, ok bueno, tú sigo avanzando por las partes de arriba ya están aquí abajo teniendo más creo que es que no me puedo mover no me puedo mover sigo avanzando espérate que me quiero cambiar el arma vale ya y ahora ¿qué coño hago? tengo que bajar tengo que bajar ¿qué ha sido? ¿estás bien? la cosa es que creo que te tienes que hacer algo para ti todo el día hostia hijo de puta hay una puerta ahí creo que hay que hacer hacia la puerta ¿qué haces cuando sacan un brazo? ¿nos disparas también? tiene que ser arriba ok, ¿me tienes que ayudar? ¿a subir o algo? no es tan bien está cerca ok, espérame vente para atrás no tenemos que ir a la puerta vete por acá atrás vete por donde estoy yo nunca te lo van a hacer tan fácil ayúdame a subir aquí v espera a ver ahora coño no se me activa la v joder espera, perdona cabrón ahora no es que se mueve y se sale la v sí, sí es que creo que yo tengo que hacer algo aquí ahora todo siga avanzándose adelante recuerdas que en la puerta adelante que te digo socorro bus ya es que me ha entrado un bus hacia adelante hacia la puerta o hacia donde sí hacia la puerta que estamos abiertos estoy en la puerta ya si la puedo abrir no puedo abrir cuidado con las otras usa la magnum para ellos usa la magnum para ellos usa la magnum para ellos solo ocupan los tíos de hecho esto ha bastante daño pero eso es a la magnum ahí está espérate creo que está muerto no otro tiro más ahí está está muerto ya está la puerta está abierta si ya ya la abrí vamos a recoger cositas los puntos de habilidad me valen los de coño me pica la nariz los puntos de habilidad me siguen valiendo los que ya tuve de la vez pasada correcto correcto espérate no me salte una que pasa no es que como premisa un llamado emblema serpientes y después disparar y te dan premis luego al final haré el juego estilo hora de aventura es una caricatura al final está inspirado en eso que aún con el toque de zombies etcétera ok ok norby lo que aquí nos enfrentamos con un que preparate porque aquí usas escopeta y te recomiendo que no fallece los disparos vale espérate primero que me dé tiempo a coger la escopeta también hay lugares donde puedes subir donde hay escaleras para evitar que te haga tanto si gracias me ha pegado una hostia me ha pegado no seguidas no 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 estaba cogiendo la escopeta por favor no me hago con los contras pero ahora cojo la escopeta espera primero la cojo ya está ya lo tengo también por cierto ves que escaleras a los lados aquí subete sin necesario dónde están dónde están las escaleras ahí no más se ha visto mierda dónde están las putas escaleras están a la están a tu izquierda están a tu izquierda eso mierda están a tu izquierda atrás tú y a tu izquierda estoy aquí arriba estoy mejor aquí arriba pues siempre así le he pegado pero no es nosotros nosotros dicho de estos no 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 pero dispara la de la motos tierra quieres pero que estoy matando este hijo de puta arriba ten cuidado sobre arriba donde está el cabrón donde toque en la cabeza no está arriba tenemos que hacer largo de esa arriba porque tengo que subir tengo que subir tengo que subir con calles o ya 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 no tenemos que bien por cierto es justo lo que va a hacer pero no va a tiempo creo que tenemos que salir con el hola ah no sabría ok si puedo subir si sube se va con el premio espera que no sé que me ha pasado en el otro ordenador me cago en la puta se me ha quedado la pantalla en negro en el otro ordenador hijo de puta espérame un momento no veo el directo no pero creo que ahora viene creo que ya está joder aunque ya convierte en la parte de la línea el premio eso desactivado eso desactivado espérate un segundo no sé qué cosa pasa reactivo espérate espérate cosas raras que pasan vale parece que ya está todo ok otra vez voy hacia me he perdido hacia arriba para ganar es el premio ya 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 nos vamos hacia arriba para que hagas el premio vale dónde estás no y todavía que sale mi verdad si en esta toma de ganas de cámaras el susto me dado te lo juro que había muerto el ordenador búsqueda llamas general sí papá papá ostias papá ya había parecido a la compañera a 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 espera quiero ver si me puedo curar o algo no no tengo tengo rojas pero no tengo verdes pero por aquí no hay verdad es claro 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 no hay verdes aunque parece que voy bien de salud bueno cuando quieras camón vamos como un chico la leve para que se cargue más rápido un jugador a por cierto en el siguiente jefe tienes que usar la magnum otro jefe o dios socorro no es Leon ¿Leon? ¿Qué? ¿Qué? Conchicero de Seguridad y de Cáceres. ¡Ay! ¿Es tu superior? Ahora mismo vamos a reunirnos con él. ¿Dónde está? ¡Dímelo! ¡Guau! Yo me ocupo de esto. Creía que las órdenes eran evitar contacto con cualidad. Leon no es cualquier persona. Me salvó la vida en Raccoon City. ¡Oh! Entonces bien. ¡Oh! ¡Qué tensión de miradas! ¿No? Hostia hostia el jefe. Otra vez le vuelve a salvar. Ah no, ahora ha sido Jake. Ya están empatados. ¿Qué mierda es eso? Es el mismo que nos atacó en las cuevas. ¡Oh! ¡Dios! Sí, me acuerdo. Socorro. El que me, el que me, el que me mató mil veces. Ah, por la más, no se ha dicho perfecto. Solo es para irnos en tu instancia. Bueno, vamos a ver si lo consigo. No. No, no. Mal me veo. No. Tengo que darle en algún sitio en especial. No, no, se me espalda. No, no, se me espalda. ¡Te comí un pozo! Da igual que sea por la espalda. Sí. Sí. Creo que se va a ir. Si ya se va a ir. Si ya se está yendo. Es que ahora hacemos suficiente año. Ya se está. Ya se está. Ah, pues ya está. Perfecto. Nuestra oportunidad vamos. Ok. Antes se continúa. Arriba. Arriba. Había. Espera que arriba había un trofeo, creo. Sí, sí. Es lo que estaba. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí. Sí, ya lo veo. Que salga el jefe de Pepe. No, por favor. No, no estoy muy bien como estoy. Sin jefes. Y ahora con trabajadores cojonudos como. Como el argentino. El papel. Quiero el trofeo. ¿Dónde está? Ay, mande. Hay que besar. ¿Dónde está el trofeo de los huevos? Ay, no sé. Bájate. Creo que... Ah, el jefe no está muerto. Solo se fue porque le hicimos suficiente daño. Vale. Entonces, ¿qué voy con...? Un segundo. ¿Sigo con la magnum puesta? No, ya no la ocupas. Ya no la ocupas. Vale. Ok, Pepe, ¿te explico ahorita qué acaba de ocurrir? ¿Quieres que te explique? Sí, por supuesto. Ok, primero deja... Ahorita vamos a intercambiar parejas con Leon y Elena. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso de intercambiar parejas de que me hablas? Sí, fíjate. Si te vas a quedar con la chica de Leon y yo voy a quedar con Leon. Vamos a intercambiar parejas. No sé si me gusta. Te va a caer bien Elena. Luego cuando podemos la campaña de Leo te va a caer bien. A ver. A ver. Es que estoy viendo a Elena. A ver si me gusta o no. ¿Qué? 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 A mí es que no me gustan los cambios. No, no, no. Tengo que destruirlo yo solo. Tú tienes que estar esquivando, no sé yo. Yo voy a estar acá con él tratando de ayudarnos. ¿Qué hago? ¿Qué? Yo voy a estar aquí con el disparo. Oh Dios. Tengo miedo. No disparale con la magna. ¿Cómo? Con la magna. No me habías dicho que la magna me atentó a distancia otra vez. Acá te vamos a ir. A mí te vas a ir. A mí te vas a ir. A mí te vas a ir. Tenemos que estar abajo. ¿Qué? 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 Aquí. Viene. ¿Estás de broma? A mí también. Six llamada. Me pillan. No pillan. ¡No! Este es espyalo, ¿qué? Pues me has pillado. Ya se etropea. Ya se etropea. Ya se etropea. Ya se etropea. quien ha metido el camión dónde está no lo veo dónde está está ahí ahora sí por fin los conmigo si no podemos poner que se colgó pero que si no pero están en otra vez si ella se está llenando sin estar y adición se presenta y el y también una vez que quiera Si en la imagen puedes usar la escopeta es lo mismo, es casi que lo mismo, pero con la escopeta es el café más perra que valga la pena en ganas. Bien. ¿Me escuchas, Jerry? Hasta que lleguemos tienes que... ¡Eh! Si es la mitad de bueno de lo que dices que es, no le pasará nada. ¿Vale? Tienes razón. Vamos deprisa. ¿Qué he pasado? Ahorita te explico. ¿Qué he pasado de juego? Ok, prepárate para la explicación calmada ahora sí. Ah, por cierto, este es tu hermoso recordatorio que tienes que recargar. ¿Dónde recargo? Aquí, vale. Recarga tus armas, este es tu hermoso recordatorio. Ok. Espera. Voy a recargarlas todas. Sí, bien. Wait for me. Claro. Los puños no hace falta recargarlos, ¿verdad? ¿Los qué? Los puños. ¿Los puños? Los puños, que no hace falta recargarlos, ¿no? Ah, no, eso no. Es broma. Digo, ¿recargarías tus puños para dar un ataque supersónico o qué? ¿Por qué no? Ok, Pepe, preparado para mi explicación. Vamos a bajar. Espera que aquí hay algo. Ok, bueno, te voy explicando. Ahorita nos encontramos con Leon y Elena. Elena es un nuevo personaje que conocemos en la campaña de Leon, así que no hay mucho de comentar de ella más que que es un agente del FBI. Eso es todo lo interesante que te voy a comentar hasta que jugamos su campaña. Sí. Entonces, estos dos chicos venían en el avión que se chocó, ¿recuerdas? Leon y Elena, ¿no? Y Elena, venían en el avión que se acaba de chocar. Entonces, caso que ellos venían con un objetivo. Estaban buscando a Simmons. Ahora, tú te preguntarás, ¡Kidney! ¡A Simmons! Pues Simmons es como el... Exactamente su puesto en el gobierno es muy importante. No recuerdo muy bien cuál era su puesto, ¿ok? Pero el punto es que el señor es importante y resulta que él y Ada Wong son los que están detrás de Neo Umbrella, que es la compañía que está lanzando el virus C que ahorita está infectando toda China, si te das cuenta. Vale, espera un segundín, porque ahora estoy perdido. Tengo que coger la verde, pero no sé qué tirar. Voy a tirar esto. Espera un segundín, ¿vale? Sí, sí. Vale, entonces ahora que me cojo lo verde... Vale, ahora lo mezclo, ¿verdad? Mezclo una verde y una roja. Sí, correcto. Vale. Genial. Bueno, vale, perfecto. Continúo. Ok, continuo. Entonces, Simmons es un señor muy importante del gobierno, caso que está como en seguridad nacional estadounidense o algo así. Y el punto es que Leon y Elena descubrieron que él es el que está junto a Ada Wong detrás de toda esta cosa de Neo Umbrella y del virus, ¿ok? ¿Hasta ahí todo bien? Bien. Entonces resulta que el jefe de Sherry, o sea, la que estoy jugando ahorita, el jefe, el mismo jefe que pidió que a ti te trajera para crear una cura al virus, resulta que es el mismo que está tras Neo Umbrella, ¿verdad? Entonces por eso ahorita Leon le exigió la ubicación a Sherry para encontrarse con Simmons. Simmons. O sea, Simmons es tu jefe también. Ajá. Y que también resulta que junto a Ada Wong, que está detrás de Neo Umbrella. Vale. ¿Hasta ahí todo bien? Perfecto. Entonces, luego en la campaña de Leon y Elena te cuentan cómo se dieron cuenta que era Simmons, pero bueno, sí, hasta ahí todo bien vamos. Vale. Ok, vale. Creo que nos vamos a encontrar a Ada. Vale. ¿Seguimos o me lo has contado ya? Ya, ya te lo conté. Creo que será todo. ¿Tienes alguna otra duda? No, de momento no. El lunes me depositan... Espera, se cancela, se cancela. Dejo que te explico otra cosa. Ahorita que estábamos saliendo del Surrey helicóptero, ¿recuerdas que vimos al señor este que nos encontramos con los monstruos gigantes, verdad? Al señor que nos encontramos con los monstruos gigantes. No recuerdo. ¿Es de la 15 y es del lado? Sí. Sí, el soldado que apareció al principio, sí. Ajá. Entonces este señor, ahorita tu personaje dijo que de seguro no le caía bien porque Chris lo veía con cara de, ajá, te estoy viendo. Y de hecho, recuerdas que este personaje, tu personaje es hijo de Wesker, ¿verdad? Sí. Y recuerdas que yo te dije que en el recién Evil 5 Chris mató a Wesker, ¿verdad? Sí. Eso va a ser importante más adelante. Porque todavía Jake no lo sabe. Jake todavía no lo sabe. Jake solo sabe que su padre está muerto, pero no sabe quién por la asesina. Entonces te puedes imaginar el conflicto que puede haber, ¿verdad? Me lo puedo imaginar perfectamente. Muy bien. Seguimos, ¿no? Seguimos. Vale. El lunes me depositan 140.000. Creo que iba a comprar la tableta con ese dinero. Gástatelo corriendo. O tu madre se encargará de esos 140.000. Creo que hay una gran probabilidad de encontrarnos con Eida ahorita. Da lugar. Bueno, o sea, no directamente. Tienes que ver hacia arriba para ver dónde anda Eida. Porque no se presenta directamente. Le tendrás que avisar. En la boca del río. De acuerdo. Venga. Sí, ahorita se presenta Eida. ¿Te preocupas, Simóns? ¿Te preocupas, Simóns? ¿Dónde nadie? Vale. ¿No me jodas otra vez? Sí. Eh, escopeta, ¿no? Eh, escopeta, pero ahorita no lo puedo, porque tenemos que se escapa. Aida. Ese disparos. Es disparos. Ese disparos. ¡Ese disparos! Pero sí, muchas gracias Aida. Eze, Eze. Ok. Ahorita tenemos que estar manejando el bote y evitando los ataques de este señor. ¡SALIDO DIOS! Maneja el bote ¿Ha pasado algo? Ahí está Nada más tenemos que manejar el bote Ah, me equivoqué Protégeme, protégeme Protégeme, protégeme Se protaja, espera ¿Estás bien? Ahí está El bote ya está en marcha otra vez Vale Esos bichos que no me traigo ahora van bien Joder Otra vez, yo me encargo Otra vez Tengo que cargar Ah, voy a manejar el bote Manejo el bote Yo manejo el bote No se mueren No se han muerto Estoy casi sin balas Creo que vamos al destino Vamos Si eso parece Por aquí Mucho texto dice Normi Otra vez Ok, aquí tenemos que sacar la escopeta y alternar entre ambos, entre los enemigos que nos van a estar atacando también Tenemos que hacer Tenemos que alterar Tenemos que alterar Voy hacia el otro lado No sé por qué Por cierto, ahí está en la parte de arriba por si quieres verla No tengo munición de escopeta Serán tus amiguitos de la BSA No tengo munición de escopeta Estoy jodido ¿Por qué no corres? Te puedo ayudar Pero Mueve No, sí, grájico Ok, otra vez esto Mantén tan alejado, mantén tu distancia del destre Sabes que pasa Que me quedo sin munición de escopeta Y voy a ser llamada de su cuadro ¿Por qué no me dispararé con la magno? Te digo que es casi que lo mismo No más que la diferencia Es que Es que aún estoy con la escopeta Tienes que estar muy cerca La escopeta tengo estar más cerca Cuidado ya Alguien está más llorando No nos disparan No nos disparan Serán tus amiguitos de la BSA No tengo munición de Magnum Tampoco vaya mierda Disparame con la pistola normal Esperamos a que ir a la cosa Pero también se me da tiempo A coger arma Venga, va a entrar ya Dora Se está medio muerto ya Vale Mira, está tan difícil Mirar arriba Si tienes Mira Creo que está bien No creo que no tengo Que se quiere ver ahí Cogemos munición y cositas Sí, sí Hostia, hijoputa No, recargarlo Uf, gracias Que quiero coger munición Quiero coger munición Y trofeitos Munición, trofeitos Vale Aquí hay otra cosita Bueno, del cosita Creo que está todo, ¿no? Sí Vale, ¿qué hacemos? Avísame si encuentras balas A ver Vámonos por aquí It's Micaela Dice Llegó ella Llegó Llegué yo Dice Micaela Llegó ella Dice Norby Ese mapa está padre Dice Micaela Ese mapa A ver, espera Que me he perdido ¿Qué tengo que hacer? Ven acá Bajo Sí, ven acá Al bote Pero no sé por dónde bajar Pepe, ¿a dónde vas? ¿El otro lado? Es que no sé por dónde bajar ¿Dónde, Pepe? ¿Cómo no ves el indicador? El indicador está ahí El indicador lo veo Pero como llego está ahí Ah, vale Coyo He encontrado un par de tesoritos Y ahora, ¿cómo lo hago? Bajo por el otro lado Voy ¿Ese lado no? Pepe, Pepe ¿Qué? Pepe A ver, vente a donde estabas ahorita Y hay otro camino, ¿sabes? Sí, ¿dónde? Para abajo de aquí Sí, pero ¿por dónde bajó? ¡Ahí hay un camino! A ver Vale ¿Esto? No Vale, joder Sí, ahora ya Ya estoy Ok Yo me encargo de él Del bote Tú disparas Yo me encargo el bote Tú disparas Si es necesario Vale Que vienen por delante O por detrás Por todos lados Vale Porque ahorita va a salir De nuevo este señor Otra vez el ¿Qué tal, Micaela? ¿Cómo estás? ¡Santo Dios! ¡Joder! Dios My God My God No está de la hostia Este juego ¿Qué tal los exámenes, Micaela? Yo estoy bien Y tú Yo bien Yo bien Uy Tan cerca Tan lejos Tan cerca Tan lejos Ella no Aida Eida Eida También Cuidado con ese Cuidado con esa cosa Pepe Que no he visto Cuidado con esa cosa Ya, pero me lo has dicho El día El instante Me ha pegado No me ha dado tiempo No, nos chocamos Por esto Derrota al Bow Ok, prepárate Te busquéis para mí ¿Dónde está el Bow? Estoy jodido de cojones Ahí está, de saludo Ahorita ahí nos ayudan ¡Uf! Cúbrate, cúbrate De hecho, cúbrate No, no tengo más cura Tendría que aplicar Mátalo, mátalo Pero, ¿por qué no se muere el cabrón? Ahí está Vale A ver si me da tiempo A curarme ahora Presta atención Presta atención Mira, mira Presta atención Vale Presta atención Espera a ver si me puedo Aplicar salud Me da tiempo No sé No estoy seguro Así es Pues ahorita Vamos a caer Otro cinemático Ahorita te curas Cuando caben Vale Punto de control ¿Qué pasa? La marcha ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Coño 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 Venga ya Si lo se no gasto munición Ese sombra Ese sombra heroica Vuelve, Ida Vuelve Joder 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 Sí Casi Vale Vamos cuánto andes El jefe sigue controlándote Entonces en marcha Ahora sí Cúrate Qué guapo Pero en el aire Además De hecho De hecho Si te fijabas Vienen la pelea Ahorita Que tuvimos Siete fijados Arriba Podrías verla Tengo seis de cura Ahora me lo aplico Todo, ¿verdad? Le doy al uno Y me aplico todo ¿No? Ahí estás A principios de noviembre Le queda todavía Una semana La semana que entra No, la siguiente Tú todavía ¿No? Todos los exámenes Sí, ya estoy bien Aguilar y ya vamos a llegar Al punto de reunión O sí Con Simons Y si no le doy a la V Y nunca veo Simons No, pues no acabas Nadie los da ¿Qué haré mal? Dice Norby Hombre ¿Qué haré mal? No me pregunto yo Pues tendría que ser un directo Solo para suscriptores Ay, Jili Si Vion acertó con Simons Quiero que huyas Ocurra lo que ocurra Prometemelo Prometemelo Pero bueno, esto es cuando se casan No se casan No Bueno, no sabemos nada más de ellos A partir de este juego Completamente no Espera, contra Simons Este Simons Sí, ese Simons Tiene pinta mafioso Sí Llego Luego me lo cuentas Porque estoy viendo español Inglés a la vez Sí Ahora me lo cuentas Acabad con ellos ¡Shh! ¡Yo no! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Y tu promesa! ¡Mira mi vida! Me encanta ese Jake ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Tanto para esto! ¡Tanto para esto! ¡Todo lo que ha pasado solo para... ¡Oh Dios! ¡Ay! ¡Ay, creo que me voy a dormir! Dice... Dice Micaela. No aguantó nada, dice Micaela. A ver... Entonces tenemos Jake Muller, precisión, hostia, no está mal. No, no, no. De precisión no está mal. Muerte 6, tú 4, no está mal. Bueno, las que has muerto tú has ido por culpa mía en la moto. Sí, sí. Lo siento, siento haberte matado. No era mi intención, pero teniendo en cuenta que podía haber muerto mil veces más, está muy bien. Bueno, eso es cierto, fue muy decente. Bye, bye, dice Micaela. Vale, le doy a aceptar, aquí no hay más que ver, ¿no? En aceptar, sí. Ok, Pepe, ahorita vamos a agregar algunas habilidades a nuestros personajes. Vale. Y te voy a ir comentando qué acaba de ocurrir, ¿te parece el plan? Sí, pero dime qué cojo. Pues es que yo solo agarro golpe crítico, defensa y melee. Golpe crítico, defensa y melee, vale. Golpe crítico, defensa, ¿coges defensa? Sí. ¿Y no coges fijación o firmeza? No, la verdad no, no la ocupo. Pero la firmeza era para que se pusiera en el centro la mira, ¿no? O la fijación. Sí, eso era. Bueno, no, a ver, la fijación es para eso, la firmeza es para... Para reducir ligeramente el retroceso al disparar, hoy no sé hablar. Vale. Pues fijación, ¿cómo paso la fijación a nivel 2? La volviste a poner encima y la compras, le vas a dar clic encima. A ver, a ver, a no, si no tengo dinero, qué tonto. Vale, golpe crítico, 13.000, esto sí lo puedo coger. Nivel 2, mejorar, sí. Golpe crítico, 3, y ahora el equipo, ¿cómo se equipa? Con el equipo. Equipada, perfecto. No, no, espérate, no, 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 algo estoy haciendo mal. Golpe crítico. Ah, mira, dale atrás, donde dice ninguna, ahora sí dale equipar. Ahora, y tengo fijación y firmeza. Y no puedo comprar nada más, salvo melee. Pero solo puedes tener 3 a la vez. Ya, pero no puedo comprar más. Ajá. Vale, pues ya está. Ya está, dale un pequeño. Escapes, escape, escape. Ahí está. Ok, Pepe, deja que te explico que ha acabado de ocurrir. Mientras, ahorita que pasa esta cinemática, te explico. Pero mientras la cinemática. No, no, ahorita que pasa la cinemática. Acabo de entender. Un momento, este soy yo otra vez. Dios, no me jodas. ¿Qué me van a hacer, hijos de puta? Lo siento. ¡Oh! ¡Oh! Confié en Simmons. Tendría que haberme dado cuenta de sus engaños. Es culpa mía. Oye. Solo estabas obedeciendo órdenes. Creías que hacías lo correcto. Encontrar la vacuna. Salvar el mundo y todo eso. ¡Wow! No jodas, ¿qué pasa? Recupera las armas. ¿Qué coño que decir eso exactamente? Este juego es la hostia, la verdad. Ok, ahora es mi carta. Supongo que no habrá ningún problema en que cuando lo pasemos lo volvamos a agarrar. Lo volvamos a agarrar, no, lo volvamos a hacer. ¿A jugar? Claro, no hay problema. Lo volvamos a jugar. Ahorita voy contigo. Es que ahorita no te voy a explicar antes de seguir la parte. Ahorita no con esos enemigos. ¿Cómo rechazo? La V. Con ex. Con W. Intentas todos los botones. Con sal. Ok, ya te explico. Entonces ahorita sí nos atacó intensamente. Ya ves, Elena y Leon, bla, 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 canta y no llores. Y antes de irnos, Sherry le dio a Leon una tarjeta donde venía la información para parar el virus C. O sea, la información. Eso es, a Leon, vale. Sí, ok. Luego ahorita nos secuestraron y creo que eso es todo. Ah, sí, por cierto. El presidente está muerto. ¿Qué presidente? El de Estados Unidos. ¿Trump? Dentro del juego. El presidente dentro del juego está muerto. Vale. Perfecto. Entonces te puedes imaginar el golpe capital que hiciste señor de seguridad nacional Simmons. Y al parecer es el que está detrás de mi umbrella junto a Ada. No, o sea, Ada es como una doble espía. Ada siempre ha sido una doble espía. Desde el cuarto juego, William está trabajando para Wesker. Entiendo. Ja, ja, ja. Trump te dice el tonto. Ah, por cierto. Ahorita van a aparecer unos enemigos. Oye, hay una arma. Gracias. Usted hay ratas, ten cuidado. Sí. Ah, por cierto, ahorita van a aparecer unos enemigos que no se pueden morir a menos que tengan calor. Entonces solo disparales y huye. Porque locos se pueden dividir y te puede aparecer una mano en toda tu cara y así. Que les dispare y que huye. Sí, huye. Pero no puedo hacer nada ahora. Sí, sí, ahorita voy. Ahorita voy. Oye, pero muero de todo lo que apetece. No puedo hacer nada. Ahí está. Y ve por tus armas acá. Ahí está. Ya has dado una. Esa cosa no muere. Solo se divide en distintas partes. Vale. Y cómo puedo. ¿Puedo coger más armas? Pues aquí están dos armas. Quiero cogerlas. Quiero cogerlas. Sí, me están destinado. ¿Dónde, dónde? ¿Dónde estás? Ahí deben estar. Ah, me indican. Aquí hay munición, pero no armas. Sí, están en el ataque. ¿Dónde están las armas? Sí, o si no, ya las tienes. Si no te aparecen ahí, es que ya las tienes. Ya los tengo. Entonces vamos. Antes de que este señor vuelva a revivir. Aún más. Creo que no tengo munición para. No me gustaría enfrentarme de otra vez. Son muy difíciles de matar, creo. Bueno, vamos. O sea, no se mueren, no se mueren. Tienes que estar moviéndote. Del otro lado, ese botón. ¿Qué? Creo que tengo que no tengo munición. ¿Qué? Creo. No, no tengo más. Es lo mismo que tuviste cuando nos secuestraron. Tienes las mismas cosas, no se te había quitado. No. Tienes las mismas cosas, Pepe. Si no tienes municiones, ¿por qué tú no tienes municiones al principio? Vale, ok. Es un partido de risa, el nórbico, lo de Trump dice que era un clip. Dime qué hay que hacer. A ver, Pepe. ¿Ves que ya hay otra palanca ya? Sí, la veo. Tenemos que activar estas cosas. Ah, no, pero creo que es al revés. Yo agarro este y tú ando ya. Sí, porque a mí no me sale nada aquí. Sí, ahora sí. Ahí está. Tenemos que así activar varias estas baterías. Cuidado, el bicho. El bicho se está levantando. Sal de ahí. ¿Qué te está? Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Tenemos que salir por acá. ¿Por dónde? Por acá, lo más primero. Hay una puerta, hay una puerta. Hay que esquivarlo. Primero, pico, podemos ignorar a este señor sin tener que dispararle. Pero no hay que ir. ¿Cómo se va a abrir esta puerta? Ah, no jodas. ¿Cómo se va a abrir esta puerta? Ahí está. Es que le estamos a abrir esta puerta. Ahí está. A ver, alejalo, 20 para acá. Hay que alejarlo. Ahora puedo abrir esta puerta. Ahí está. Vente, vente. Fíjate en las manos de la suela. Ahora, ahora. ¿No? Sí, sí, ahora, acércate. Dale. Antes de que se vuelva a levantar. Hostia, es que sí. Ah, pues tenemos que saltar en un momento correcto y tenemos que hacer varias cosas muy interesantes, así que no quiero que te distraigas. ¿Ok? Vale. No, no he hecho un clip de Trump. Hostia. No saltas, saltas. ¿Por qué no puedo saltar? No he podido saltar. No he podido saltar. Ahorita que vuelva a bajar la plataforma contigo. Saltas. Pero no me va a atacar el bicho. No me dejes sola aquí arriba, eh. Espacio. Ahora. ¿Y ahora? ¿Vente por acá, salta acá? No, espérate. Ahí está. Ahí está aquí. Lo veo. Lo veo. Estoy, 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 estoy. Estoy, estoy. Estoy aquí, estoy aquí. Estoy aquí. Ahora hay que activarlos. La palanca. La palanca está en el otro lado. Cuidado. Venga, tira, tira. Venga, tira. Venga, tira. Hay más bichos de estos. Tira. Sí, dame, dale. Siguiente. Ahora tenemos que asumir la plataforma y no te confundas, tenemos que ir ahora. Ah, sí. Ahora tenemos que ir a hacer. Uf. Bueno, perdón. Pero para ir a hacer tenemos que ir por acá. Sígueme. 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 No hubiera gustado lo de Trump. Aquí hay cosas y las necesitas. Sí, ¿dónde? No, ya las perdí. Pero bueno, acá a este lado. No te vayas. No te vayas que me pierdo. ¿Dónde hay que ir? Acá. Ahora que subimos a la plataforma ahorita que vuelva, ahorita que vuelva a la plataforma. Vale. Nos atacan. Claro que es mierda. Ah, el bicho, mierda, el bicho. Ahorita vuelve a la plataforma. Venga, a ver si nos da tiempo. Salto, espacial, salta, salta. Ahora tenemos que bajar aquí, aquí, Pepe. Uf. Casi no me da tiempo. Y ahora que tú tienes que activar la palanca al otro lado. Vale, ¿dónde? ¿Dónde te significan? ¿Dónde te indican a ti? ¿Dónde te indican a otra parte? Usted me está al otro lado, está al otro lado, como voy al otro lado. Pero, no puedo pasar. ¿Dónde? Es el otro lado, tienes que empezar por allá. Pero, ¿cómo pasó? Por acá. Por aquí, Pepe. Dios mío. Pero, ¿por dónde pasó? Pepe, por aquí atrás. Aquí estoy. Pepe. Espérate, no lo veo. Joder. Te tengo que pinche enseñar. Una vez. A ver, vete ya. Ya, ya, vete. Un coño, ya ha llegado. Dale, dale. V, v. Ahí está. Tres, ¿y ahora qué hago? Tú tienes que subirte otra vez a la plataforma y tienes que llegar ahí donde hice G y lanzarte ahí así no me alabara. Ah, sí, ¿y cómo llevar a la puerta? No se me da hasta el bicho. Mierda, mierda, mierda. Aquí, ¿no? Sí, aquí. Tú también tienes que hacerlo. Sí. Pero yo te tengo que esperar en otro lado. Ya volví. Dale, dale. Ya estoy. Ok. Tú tienes que ir a G. O sea, la de allá arriba. O sea, aquí. A D, A D, dale. ¿Aquí? Sí, tú dale. Yo tengo que ir por otra parte. Vale. Joder, estoy súper que leo. Vale, ¿y ahora qué hago? Tú, dale a la cuya y te va a dar instrucciones de dónde ir. Hola, tú. Si recuerdas, tú tienes que aclarar una palanca para ti, yo puedo pasar. A ver si lo encuentro. Vale más que nada más rápido, ¿eh? Estoy ya, estoy rodeada. Seguro que tengo que ir por aquí. Tienes que ir a la calada de la cuya me indicando. Es que me parece, no, no. Pepe. No encuentro nada aquí. Seguro que tengo que ir a hacer aquí. Tienes que activar algo. O si yo no ya lo puedo pasar. Me dice que vuelva. Devuelve la corriente en el ascensor. ¿Cómo que volverle la corriente en el ascensor? Eso es lo que me dice al darle a Q. Pepe. Pero esa es donde estoy. Creo que. Es que creo que no es aquí. Es ahí. Créeme que es ahí. Vale. Créeme que estoy completamente segura que es ahí. ¿Dónde estoy, no? Espacio. Ya no, no, no es abierto. ¿Cuándo activas una palanca me avisas? Es que no veo nada. Tienes que activar algo. Ay, Dios. No veo nada. Estoy dando vueltas alrededor de todo. Pues sigue investigando. También tienes que ir. Ahí por ahí también tiene que estar la batería. Devuelve la corriente y cuando le doy a la Q me pone que vaya la... Que busque en la salida, me dice. Entonces no, no, no. Entonces no, ahora la Q busque por ti mismo donde tienes que ir. No vuelvas. No es por aquí. Tienes que hacer esa parte. No. Tengo que ir ahí. Ahí. Ahí tengo que ir. Tengo que ir. Tengo que ir mierda. Ahora ahí, mierda. No. Me ha bajado. Devuelve la corriente al ascensor. Oh, Dios. La de vueltas que estás dando esto. Estoy esperando. Porque estos monstruos te digo, son inmortales. A menos que los quemes. Tengo que ir a G, vale. Ahora. Ya, ya le he visto una palanca. No han llegado a G. Mierda, este sitio es muy distinto a donde estaba. Entonces buscamos. Espera que me va a atacar un bicho de mierda. Disparale sin la que me ha dado. No puedo presionar nada. Espérate que lo que haya encontrado estaba en el sitio equivocado. Joder. Si estás dando la otra palanca, creo que va mi madre. Ya está. Ya está. Si es que estaba en el sitio equivocado. Gracias. Este hijo de puta. Me está matando. Por un tiempo. Puto bicho. ¿Qué ha funcionado ya? Sí, ya ya ha funcionado. Y ahora que hago. Cuidado. Cuidado. Ya voy para allá. Ahorita voy buscando la palanca para la energía. Puf. A ver, tengo que darle a Bakú. Devuelve la corriente en el ascensor. Mierda. A ver, por aquí creo que voy bien. Sí. Aquí. Ya está. Ahora que hago. Ahora estás bien. Yo voy para allá. Me quedo quieto. Voy para allá. Tienes que ponerte al otro lado. No sabía. No sabía me matan. Vale. Ya estoy aquí. Estoy aquí. ¿Quieres ayuda? Dale a la palanca. Si a esta mierda. Mierda. Me ha electrocutado el hijo de puta. Le doy le doy. ¡Mierda! Deja de ser casa ya. Ya está. Ten cuidado de trastorno. Y ahora tenemos que volver allí a B. Tenemos que volver a B. Tenemos que volver a B. Vale. Socorro. Tengo bichos al lado. Deja de ser casa. A la vez, eh. Hostia. Se ha electrocutado un bicho de estos. Oh, oh. Ok. Tenemos que apurarnos. Socorro, socorro. Ahora que hago. Tenemos que correr. ¿Hacia dónde? No estoy segura. Voy a las instalaciones submarinas. Tal vez. Ahí está. Yo me encargo. Sígueme. Sí. Si se puede esperar. El primero tengo para que lezarte. Vale. Voy. No va bien. Seguimos. Esperaría. Hay algo. Voy. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? No me quiero. Te acabo de decir. Punto de control. Joder. Dios. Hay un camino por el otro lado. Vente para acá. Hay un camino. Tu izquierda. Debe estar a tu izquierda, Pepe. ¿Por aquí? No. Ay, no. Por el otro lado, Pepe. Estoy aquí. ¿Ves mi nombre? Sí, sí. Vámonos. Vale. Hostia, el bicho. Se me está agotando a la pandemia, amigo. No juegas. Mierda. Mierda. Estoy jodido. No tengo munición. Estoy sin munición, coño. Uf. No sé. Hay que hacer algo. Joder. Parque. Joder. Está aquí. Dios. No. No. Corre. Espera. Espera. Vamos. Punto de control. Coño, coño. No juegas. No. Prepárate para usar las teclas. Prepárate, aquí está te concentrado, Pepe. Dale espacio, tenemos que salir de acá. ¡Date prisa! Espacio, ¿dónde vas? Espacio, ¿dónde vas? ¿Qué tal? ¿Están escuchando? Pepe? ¡Salta! ¿Esta? Perdón, es que me parece que aceleró. ¡Oh, Dios! ¡Dios! ¡Uff! ¡Joder! Pepe, Pepe, ¿tenés tú? v o dios esta parte me quedé atorado y como por dos días porque no sabe cómo continuar la enserio joder jajaja que chistosos pepe verlo jugar y preguntando todo dice 9 y luego y los regañando a pepe diciendo de la palanca cuando esa no era ni la sala casas así que nos habéis vuelto a salvar el criss que cabrón a la sentada espérate te pareces un poco a dar el niño o como sabes cómo te has enterado pero vamos lo conocías si yo lo maté lo conocía yo acabé con su vida el ser y lo sabía se me no lo sabía cuidado porque rompes el espacio esto es entonces entre él y yo tienes todo derecho pero prometen que lo digo en español y en inglés no tiene subtítulos activados no porque está en español como ahora mismo hay cosas más importantes en juego que tú y yo pero tenemos que irnos que juegazo macho es una pasada esto se dice es que la parte de la que acabamos de salir estuviste dos días estuve donde estuve que van en el medio para saber que ser tenemos que activar estas cosas activar estas cosas vale ya me dirás cómo no infected qué pasada de juego mucho y sí no no se puede una de las plataformas como pero es que robos antes del camino activamos activamos y vamos a esperar que llegara y aunque ahorita que explico que está pasando la verdad ti te lo explico si te sigo de un otro tesoro la francotiradora están saliendo bichos a la izquierda con esto se utiliza la francotiradora aquí hay algo una puerta o algo no tenemos que esperar hay que seguir matando a estos bichos hay franqueadores por algunos lados los puntos rojos ostias los estás matando con el sniper tú no mierda no mierda ostias hijo de puta qué movida ostias ya está ya está veo el que veo el que ves esa cosa de centro es un múculo gigante de infección con el virus ya lo veo joder no jodas qué me dices joder qué dices joder no Ahora se hacen amigos Pero cuando se casan Y pasas el pase de encuentro Cheryl va a salvar el mundo Tienes razón Vamos Nice Lo que es lo único que acaba de ocurrir Esa cosa gigante que viste Es una mutación del virus C gigante Que se supone que está dispuesta a matar a todo el mundo No debemos estar lejos Es una cosa gigante Que está dispuesta a matar al mundo Y que fue creada por la misma organización del este Umbrella Eide y Simmons Y fue creada por esa organización Porque quieren dominar al mundo Por las mismas razones que dijo Simmons Que olvide pero bueno Hablamos de Umbrella no No Umbrella no Hablamos de ni Umbrella La Umbrella ya fue destruida desde este El recién igual 2 No vale Ok prepárate que viene El último boss ¿Cómo matarlo? No pues con cualquier arma la verdad Un cuerpo ojo No más tienes que ser estratégico con lo que hagas ¿Cuándo se besan? Preguntan Orbi Nunca Nunca Norbi Tampoco se casa Tampoco se casa Norbi Solo se separan Solo se separan Norbi ¿Qué cojones es eso? Es el jefe Es el jefe que nos encontramos otra vez En las cuevas Y luego en el avión Es el mismo Y no muere Ahorita si lo vamos a matar No vamos porque tenemos que matarlo Ni una mano seaba Dice Norbi Quiero cogerlo La magnum A ver si me da tiempo Y esta tiende a jugar al gato y al platón Te voy a dar los sonidos de la gato Ok primero vete para atrás Por los caminos de atrás Jake Reparece I can't find him right here It's too dangerous Oye el capullo Por aquí Coño Yo te sigo Si si Como si se te con munición de la magnum Esta camina es aquí Esta camina es aquí Esta camina es aquí Y ahorita ves la munición de la magnum A lo que sea pepe Esta ayuda Hostia socorro Ya Punto de contra Punto de contra Hay distintas caminas Por todas partes Solo a darte tal No tengo No tengo Cojo escopeta Cada vez juega más No es que cualquier cosa está Te lo ponen Solo tienes que darle buenos tiros Sabía que me iba a dar Sabía que me iba a dar Bien Cuidado cuando se pone a correr Cuando se pone a correr Cuando se pone a correr o cuando gira Vamos No será mejor la francotiradora O cualquier cosa está bien Te lo repito Muy bien Bastos Hostia tú Ten cuidado Son mucho mejor No me ha visto tampoco de munición de esto mierda que me he visto no estoy delante del miedo no quiero una mierda me estoy quemando ¡Ahora! ¡Jake! ¡Ahora! 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 ¡Hostias, no jodas! ¡Vamos Pepe, Dolce! ¡Ahorita te ayudo, ahorita te ayudo! ¡Tienes que darle unos buenos golpes, Pepe! ¡Espérate para dar unos buenos golpes! Con... Con la cercanía, ¿no? Con moto, con puño Sí, sí Espérate, yo te voy a ayudar de todo lado No te puedo ayudar ahorita, estoy llegando a donde debo ¡Yo te ayudo! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡Gracias! Ok, voy a lanzar algo, ten cuidado ¡No! ¡Ahí está! ¡No te ayudo! ¡No te ayudo! ¡Hostia! ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido la cabeza! ¡Espacio! ¡No te envuem bien! ¡No te ayudo! ¡J諸, no te ayudo! ¡Déjalo ahí, no te ayudo! ¡Me ha cogidotra vez! a ver no, me caí ya he visto que siempre son las esquinas por favor oh corres ah mira me hiciste salito, vamos, mira te he hecho solo? si tu ayuda joder a tomar por culo hijo puta Oh, sí, se está muriendo Pero, ¿lo he hecho sin tu ayuda? Solo te ayudó una vez Los otros los falleos Solo te puedo ayudar una vez Porque los otros los falleos Ole, lo mató solito a golpes Hostia Pues no sé cómo No me digas que lo repita Ahorita, ahorita me dices Corre ¿Qué corra? ¿Dónde? Tenemos que salir de aquí De la la cosa y quieres Vale, ya he visto Estoy aquí, estoy aquí Hola Ole, lo mató solito a golpes Dicen Orbi Oye, sí, mira Ya es todo un macho el Pepe Lo mató solito ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Era un emblema serpiente Esos son los que te dan premios Los que te dicen que te dan premios ¿Te lo has pillado tú? Sí, sí Bueno, no creo que era para todos nosotros No, yo no podía cogerlo No, pero solo dispararle Ahora es Dicen Orbi Ahora es macho Antes no lo era Me estoy haciendo macho En este juego Orbi Estoy haciendo macho Jugando con el Jake Es muy macho Jake Jake Joder, qué pasada de juego Pero mira Oye Pepe Creo que no Creo que no lo mataste O sea que no soy tan macho ¿Por qué voy tan lento? Joder, la polla Oye Esas sonido Oye T eruas Joder Jay 躁 Joder 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 hö Joder Spare ¡Ya basta! ¡No lo lograrás! ¡Otro regalito de la sola mierda! ¡Aún es mío! ¡Mi juego se está...! ¿Qué le ha pasado a la pantalla de mi juego? ¡Ah! ¡Joder! ¡Jerry! ¡Mira! ¡La arma! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oy! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Listo! ¡Joder chaval! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! ¡No hay! Me has salvado, lo sabes, ¿no? Me has salvado, lo sabes, ¿no? Te abro, un final romántico, ¿no? Acabó la campaña, felicidades, pero terminamos la primera campaña. Dios. Dice ahora es macho, antes no lo era, sí me siento macho, tío. Después de jugar con Jake, me siento muy macho. Así que vámonos a un nightclub ahora mismo. Está un fire, dice Norby, sopla, Pepe, sopla. Vale, ¿cómo me quito los créditos? De hecho, ¿cómo se quitan los créditos? No recuerdo. Bueno, me da igual, pero esto no tiene copyright, ¿no? Se supone que no. Bueno, vale. Cuando salgan ya tendrán tres hijos, dice Norby, cuando salgan, cuando vuelvan a salir Jake. Ah, ya hice el clip de Trump. Environment Artists. Pedazo de capítulo, el 4, que nos ha llevado dos horas, ¿eh? Qué pasada. Dos horas, dos horas. Oh, qué cool. El capítulo 4, dos horas. Si quieres, mañana empezamos la campaña de Leon, ¿te parece perfecto? Sí, sí. Mañana empezamos la campaña de Leon, entonces, cuando acaban los créditos, lo averigüen cómo se quiten. No, mientras no tenga que operar, me da igual. Un final feliz. Sí, ha habido manoseadita, Norby, ha habido manitas. El seguro fue fuera de cámaras. Joder, o sea, es que en realidad es como si fueran cuatro juegos en uno, en este, ¿no? O sea, y nos quedan tres campañas, la de Leon, la de... La de Chris, la de Aida. Ah, la de Chris, coño, la de Chris y la de Aida. Ya fuera de cámaras harán el delicioso, dice Norby. Producer, associate producer, bueno, ya están los productores, yo creo que está terminando ya el... Sí, sí. Hostia, hay una imagen, hay una imagen de ellos. Sí, sí, ahí están muy felices ellos. Sí, están ahí al calor de una hoguera, contándose batallitas. No. Pues en Resident Evil 2, yo era una niña. Y Jake, yo no soy como mi padre, de hecho soy mucho más macho. Yo no soy como mi padre, soy incluso más macho que él. El amor, dice Norby. El amor fue de contra todo. El amor me ha hecho macho. He encontrado a mi pareja, los... Sound designers, joder, la de gente que ha trabajado aquí. Sí, verdad. Dentro de unos años aparecerá aquí los bombos. Oye. Motion Cast, Capture Cast. ¿Y? El cast. Estos que son las voces, los actores. Maybe. Motion Capture. Esa es Aida, ¿es verdad? O se siente raro decirle Aida a la señorita Wong. Aida. Aida. A me gusta más Aida. 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 Sí, sí, se llama Aida. Bueno, pero en español sería Aida. No, Aida. 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 Ada Wong, Ada Wong pone Aida, Ada. Ah, no, que no es Aida, es Ada, coño. Aida. Es Aida. Bueno, en español sería Ada. No, no importa. Aida. Aida Wong. Aida Wong, sí. Y se pegan a hostias. Oh, oh. Facial Capture. Voice Over Director. Espero que no tenga copyright esto. No creo, ¿no? Esperamos lo mismo. Estamos esperando lo mismo. Facial Scan. Dios mío. De verdad. Tanta gente hay aquí que ha trabajado todo el mundo, menos nosotros. El planeta entero, menos nosotros. Norby, ¿tú no sales tampoco? Adida, la llamo yo. La de Norby. GG Movie Artists. Joder. Hay que tener huevos para leerse todo esto. Previsualización, producer, joder. Ahora viene el cast de la previsualización. Sorum Inca, character artists, joder. Yo limpiaba los pisos, dice Norby. Chale. Fue un juego de este tipo. Fíjate, hay 300, 500 personas, ¿no? Sí. Un chingo de gente. ¿Nos han acabado? No se pueden saltar. Recuerda que se pueden saltar en la PlayStation. Escape no funciona, ¿no? No, no funciona. Ni botón izquierdo ni derecho. Te obligan a saltar. Té los pedazos. Ha sido espectacular, ¿eh? Toda esta parte, cuarta parte. ¿Verdad? Se nos ha dado bien. No ha habido mucha inutilidad por mi parte. Y ahora llegamos a lo mejor. Así, ¿a qué voy? Se me ha contagiado mucho lo macho de Jake. Si te fijas, ha estado, ha estado muy bien. Cierto. El Jake hizo un macho. Ya sabemos para cuando te quieras sentir un macho, vamos a hacer seis. Vale. ¿O me siento Jake? ¿Manda? ¿Me siento Jake? ¿Te sientes Jake? Sí, sí. Música. Ahora va con la música. Cogí Suga. ¿Qué nombre? Cogí Suga. Cogí Suga. Cogí Azúcar. ¿Te ha gustado lo de Trump, no, Norby? ¿Ha muerto el presidente? ¿A quién? Trump. Hay mucha gente que le gustaría haber muerto. Bit. Fue súper sospechoso. A mí me pareció súper sospechoso lo del coronavirus. O sea, noticia un día. Trump y su mujer tienen el coronavirus. Resulta que tenía mucho contacto con la secretaria de no sé qué, que tal lo tenía. A los tres días. Ya no tiene síntomas de coronavirus. ¿En serio? ¿En serio? O sea, es el escuro como por arte de magia. ¿Qué falsos son, Nacho? Mienten más que hablan. Resident Evil.net. Bueno, web director, Cogí Kaga Nemori. Hostia, estos son japos, estos son japos. Yoshimi Onishi. Ah, sí, espérate. Creo que hay una cena post-créditos. ¿Cena? ¿Cena post-créditos? Hay cena. Ah, vale. Estaba flipando, perdona. Una cena, una cena. Ahora sale todo el equipo cenando. Oye, espérate. Los bomberos, jugadoras, abandonado la partida. ¿Por qué has hecho eso? No, mi pantalla se quedó en negro. ¿Mi pantalla? ¿Pepe? ¿Que se quedó en negro? ¿Me oyes? Sí, sí, te oigo. Mi pantalla se quedó en negro. Yo sigo con la música, viendo aquí de todo. ¿Suscrón, Ramiro, se llegó? Ja, 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 love. Ah, y ha muerto el presidente. Pepe, ¿quién? ¿Trump o Norby? Ja, ja, qué tonto. Dice Norby. Mi Resident Evil se quedó trabado. ¿Yo qué hago? El mío sigue soltando créditos. Sigo soltar créditos y espera la cena post-créditos. Vale, vale, vale. Yo me voy a salir ya Resident Evil, ahorita que me deje salir de nuevo. PC version staff. No sé qué se ve, se me está ahí, creí que hay de todo. ¿Pero esto cuando termina, macho? No tengo ni idea, trata de buscar un botón para salirte. Ah, no decías que me esperara. Pues, es que no sé si te va a quitar la isla. Sale del juego, ya está, Evel. A ver, pero, dice Norby, salir del juego. Ja, 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 ja. A ver, y se puede buscar a alguien, por ejemplo, Norby. Puedes buscar en Google cómo se quitan los créditos residentes. A ver, special thanks to Valve. Tú is Leforted. Dos content. Gracias a Valve por usar Love. Leforted dos content, ha dicho. Ah, sí, es que hay una... Es que hay una... Hace como tres años. Me están saliendo los logos. Creo que termina ya. Creo que termina ya. Sí, te puedo decir. Es que hace como tres años. Hubo una colaboración entre Resident Evil 6 y Leforted. Y algunos personajes de Reforted fueron agregados a Resident Evil 6. Vale, perfecto. Pero que no se desbloquea. Esto está terminando, ¿verdad? Con lo de las teclas y luego se está terminando, ¿no? Creo que termina, creo que termina. Tecla Windows, dice Norby. Mira, de NVIDIA, de Way, Valve. Así están Producter. Hostia, ¿no? Siguen saliendo. No, estos son los títulos principales. Director. Thank you for playing. Termina, termina. Thank you for playing. Capcom, otro logo. Joder. Capcom. El logo principal. Me está poniendo... ¡Qué estrés con la música, colega! ¡Joder! Ya, oh, Dios. Capcom. ¿Ostia se queda parado con el logo? Hay que pinchar algo. No sé, no tengo ni idea. La verdad. No, no se quita, solo se quita, solo se quita, solo. A ver la escena. Mirá, 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 hay una escena, un avión, un avión. Ahí está. Vale, vale. Qué guay este. La sangre de Jake Wesker fue entregada a investigadores de Naciones Unidas, junto con los resultados de las pruebas realizadas por Neo Umbrella durante seis meses. Ahora que los datos están en buenas manos, las cosas parecen haberse calmado. Tras el rescate de Jake, la BSAA clasificó su relación con Albert Wesker como alto secreto, por la amenaza para la seguridad mundial que podía representar. Sí, 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 sí. Experiencia en el cine total. Al final, solo se les he pedido 50 dólares, 50 dólares. Jake está vivo. Ha hecho un bien a la humanidad sin forrarse. Hoy está Jake. Macho man. Macho man. Mañana mismo me rapo el pelo así. Me lo pongo pelirrojo. Y soy Jake. Y soy Jake. Y me hago esa cicatriz. Esa cicatriz me la hago. Te acordes en pelotas y que triste consigues una moto y ya le existe. Jake se volvió motero, dice Norby. Lo de la moto ya me da miedo. Ya no soy tan macho. Ya no soy tan macho. ¿Las motos? La moto es de macho. Las motos así, para morir. Ah, mira, no sales tú porque has desaparecido. Precisión 56%. No está mal. Muertes 0. Enemigos derrotados 15. Ya puedes usar 8 habilidades. Has conseguido una chapa de identificación. Gracias a la de macho. Chapa de identificación de macho. Tengo un primo que murió de eso. Tengo un primo que murió de eso. Sí, yo conocí un profesor. El problema de las motos es que... Yo he tenido algún que otro accidente en coche. Sigo vivo. Con las motos normalmente no lo cuentas. Y avión ya ni te cuenta. Finalizar juego, ¿no? Sí, dale, finalizar juego. Jake Muller. Es mi héroe. Yes, sir. Tu héroe heroína es Ada. El mío es Jake. Pepe como Uber no llegamos al destino. Oh, shit. Pero quiero no imaginarme ni qué pasa durante el trayecto. Pues yo ya me salí del juego, Pepe. Yo ya... Yo ya me salgo también, ¿no? Aquí no queda nada. Lo de las habilidades, esto será para la siguiente, ¿no? Sí, la siguiente. Vale. Entonces yo me voy a ir despidiendo. Y mañana jugamos en la campaña de Leon, ¿no? Sí, ¿no? Muy bien. ¿Seguro que quieres salir? No, no quiero salir, no quiero salir. Joder, sí, espectacular. De verdad que espectacular, qué ratazo. Amos te juego, en serio lo amo. Es como haber ido al cine, pero mil veces mejor, ¿sabes? Verdad, es que los videojuegos son mejor, sí, sí. Hombre, joder, es que es una película de cine del copón, pero que encima... Eres tú el protagonista, el que se mueve, el que decide, el que muere, también, el que se hostia con la moto. Bueno, Pepe, ya me tengo que ir. Pues te me cuidas, que algún día ojalá te encuentres con Jake Muller y te dé su autógrafo y que no caiga una tormenta de arena en tu casa. Vale. Que si Eida aparece en tus sueños, sea para hacer lo que ha hecho con Sherrill, que te coja así de la liana y te lleve. Es el deseo bueno y que el jefe que hemos matado al final no rompa la pared de tu habitación, aparezca y te meta el tornillo este gigante, la taladradora. Oh, Dios mío. Ok, bueno, gracias. Espero que eso no pase, sinceramente. Yo también. Bueno, pues ahora sí, te me cuidas. Chao. Venga, chao, chao. A descansar, a descansar tu mundo. Norbi, yo me piro también, tío, que es tarde. Es las 8 y cuarto ya de la mañana. Bueno, carita de lo bomb y nos vamos on fire, on fire que nos vamos, nos vamos on fire, muy on fire under que nos vamos, on fire que nos vamos. Oe, 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 ee, nos vamos, nos vamos, nos vamos muy lejos, bueno, muy lejos no. Con esto el coronavirus tampoco se puede ir muy lejos. Nos vamos, nos vamos. Metemos bailecito, bailecito peposino. Bailecito peposino, bailecito peposino. Bueno, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, ponemos al peposazo, ahí hay que le ponemos, a ver tu imagen. Hostia, no jodas, en serio. El diario de Jonathan, no jodas, en serio. ¿Me hablas en serio? ¿Y el muñeco este? Este muñeco lo utilizas mucho, ¿quién coño es? ¿Quién coño es este muñeco, tío? Está guapa, ¿no? Está chulonga. Está bastante chulonga, tío. No sé si me explico. Pero el muñeco ese, ¿de dónde sale? ¿Lo has hecho tú? ¿O está creado por ti? ¿O es un tiparraco? El Norby es un... Un pavo. Mola que sí, sí, sí. El traje se lo hice yo a mano. ¿En serio? Pero la cara esa, ¿de dónde sale? Ese tipo de muñeco, ¿de qué cómic es? Me suena mogollón. ¡Vámonos a freír puñetas! ¡A freír puñetas que te cagas! ¡Vámonos a la fuck, fuck! ¡Vámonos a la puta fuck! ¡Oh yeah, oh yeah! El personaje es de la serie de Hora de Aventura. ¿Y de qué va eso? ¡Vámonos, chaval! ¡Chaval, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, angawa, andechitas! Bueno, vamos a poner un poco al pepos y nos vamos. Mucho que trabajar. Lo mismo ha dicho algo el Mariano, tío. Dubi, dubi, dubi. Pues un mundo de miles de años que se explotó una bomba nuclear. Ah, vale. Entonces sí tiene que ver, ¿no? No, no ha respondido. El Mariano... No ha dicho nada, Mariano. Vale. No sé si... No sé si, no sé si... Vale. Y a ver este si ha dicho algo. Tampoco ha dicho nada, este perfecto. Me puedo olvidar del tema. Sí, es parecido, pero en este no hay zombies y en este sí y armas y etcétera. Vale, vale, ok. Qué pasada de juego, tío. Voy a cerrar, me quedo con toda la... La movida del juego, que es absolutamente espectacular. No te vayas, sí, tío. Hay que voy a jugar ya. Hay que ir solito. Joder. Por mil cosas, tío. Puedes cantar, bailar, reír, llorar, flipar. Puedes hacer muchas cosas. Jugar. Hacer más dibujos. Seguir con la historia. Escribir. Insultar. Intentar ser feliz. Venga, vámonos on fire. Invoco a la llorona. ¿La llorona? Cuidar tu dinero, que no te lo roben. Eso es lo más importante. Pillarte a la tablet cuanto antes. Esas cosas. Hay mucho que hacer en la vida humana. Bueno. Despidiendo directo en 10. 10. 9. Oh, está guapísimo el juego. 8. Ha estado genial. 7. Macho World. 6. 5. 4. 4. Venga, a tirar caritas lloronas. 3. 2. A ver si voy estando más despejado, Norby. Se puede jugar más tiempo. 1. Y ahora viene el rosco, el 0. 0. Venga, Norby, nos vemos. Pon un on fire. Trump. Trump. Pon un on fire, tío. On fire. Trump. Trump on fire, tío. Donald Trump on fire. Que se contagia un día y al día siguiente ya no tiene nada. Es muy sospechoso. Se llama Trump, 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 Trump. Trump. Trump, trump, Trumpas. Teump no está muerto on fire. Teump no está muerto on fire. Y se ha cambiado el nombre. Ya no es Trump. Trump. Ahora es Teump. Y nos vamos, no. Os vamos. Y lo escribo mal. Sí. Es una ciencia. Sí. Cinco letras y te equivocas en una. No eran veinticinco letras, no. Eran cinco. Y te equivocas en la segunda. Lol. Ja, ja, ja. No era tan difícil. Cinco letras no era tan difícil. Además, la R está muy cerca de la T. De hecho, está al lado. Otro día. Otro día lo conseguirás. Seguirás. Venga, vámonos, tío. Qué bueno. Ya, ya. Bye, bye. Venga, tío. Cuídate. Haz cosas. Haz cosas de provecho, tío. Aprovecha la vida. El día. Que me haces reír. Eran cinco intentos. Cinco letras. Y... Y una bailó. Uf. De cinco intentos un fallo. Venga, vámonos. Vámonos. Ja, 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 ja. Dicen a fiel. Mañana. Mañana. A ver si lo consigues mañana. A ver si de los cinco intentos aciertas todos. Venga, tío. Hasta luego. Ay, qué bueno.